La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Central de Abasto de la Ciudad de México recibió una inversión de 910 millones de pesos durante 2019, que incluyó la instalación del Centro de Comando y Control para mejorar la seguridad en el lugar. Durante la inauguración oficial del C2-SEDA, la funcionaria también resaltó que, como parte del relanzamiento de la Central de Abasto, se tiene programada una inversión de unos 1.700 millones de pesos para proyectos de ampliación de la planta de biodigestión, una segunda planta de biodiesel y paneles fotovoltaicos. También para concluir los trabajos de drenaje, lo que falta de pavimentación dentro y fuera de la seda, como el Eje 6, y con el propósito de repotenciar dicho sitio hacia el futuro, el cual es reconocido como uno de los más importantes de Latinoamérica y el cuarto más grande del mundo, que diariamente recibe a más de 500.000 personas con ventas de 9.000 millones de dólares al año, que representan 2.2% del PIB de la Ciudad de México. La jefa de gobierno resaltó que desde la inauguración de la central hace 26 años no había una inversión significativa como la que ha emprendido con su administración. Detalló que para el C2 se destinaron más de 200 millones de pesos, el cual cuenta con alta tecnología que permite tener mayor eficiencia, 230 millones de pesos para el drenaje, 295 millones en pavimentación, entre otros. La central de abasto es considerada como el segundo punto con mayor índice delictivo de Iztapalapa. Ante esto, el titular del C5, Juan Manuel García Ortegón, comentó que el C2 Seda, el cual inició operaciones el 30 de diciembre pasado, cuenta con 636 cámaras de vigilancia. Y la central será la zona más cubierta con el monitoreo de la capital.